4 pasos para deshacerse de la ansiedad de una vez por todas Todos experimentamos ansiedad alguna vez en nuestra vida. Un trastorno de ansiedad puede ir desde algo generalizado a un trastorno de pánico. Si eres de los que sufre ansiedad y piensas que nada de lo que pruebas funciona, no te preocupes. Hay ejercicios que puedan ayudarte a entrenar a tu cerebro para que no se preocupe por cosas innecesarias. 4 pasos que tienes que dar para entrenar a tu cerebro y que no se preocupe por cosas innecesarias. Uno observa las cosas que reaccionan tu cuerpo y tu mente. Tienes que pararte a descubrir por qué tu cuerpo reacciona a las amenazas de la forma en que lo hace. Esto podría ayudarte a saber cómo evitar que la ansiedad se intensifique. 2. Entreno a tu cerebro. Para conseguir que tu cerebro piense de forma tranquila tienes que entrenarlo. Tienes que ayudarte para ver las cosas de una forma más positiva. Si la preocupación es excesiva, vuélvelo a intentar. 3. Aunque puede ser difícil conseguirlo, tienes que evitar alimentar los pensamientos preocupantes. Preocúpate de ser realista y de mirar las situaciones desde otra perspectiva. . 3. Comprende la ansiedad. Hay profesionales que dicen que la ansiedad es el resultado de un desequilibrio químico. . Es cierto que eso puede ser un problema, pero tu entorno también influye mucho. 4. Desafía pensamientos difíciles. . Tienes que desafiar aquellos pensamientos que te preocupan. . A veces es bueno preguntarle a un amigo o familiar su opinión sobre la situación y así descubrir si realmente existe y cómo actuarían ellos si estuviesen en tu lugar. . Sabemos que la teoría es fácil, pero que a la hora de la verdad nos cuesta mucho hacerlo. . . Sin embargo, eres el único que puede descubrir por qué aparece esa ansiedad en tu vida. . Los medicamentos funcionan, pero prueba antes estos trucos y así podrás evitarlo. . . ¿Qué te ha parecido? ¿Conseguirás entrenar a tu cerebro? Cuéntanoslo en los comentarios. .